Y hoy que miro se me corta la respiración Cuando tú me miras en el supercorazón Me faltitas en el supercorazón Y el silencio en tu mirada dice que está atrás La noche es la que descubrimos que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Mi cuerpo y el mío bailando al vacío, subiendo y bailando Bailando, bailando, bailando El fuego por dentro me está recosiendo, me va saturando Con tu física y tu química también toda la tomía La cerveza y tu tira y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esa melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza se vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero besar contigo Contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Una noche loca Y besar tu boca Y besar contigo Tener contigo una noche loca Con tu vida loca Oh 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 Aceleran a mi corazón Tus platinas aceleran a mi corazón Ironía del destino No poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de todo Bailando 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 Tu cuerpo y el mío Y bailando el vacío Subiendo y bailando 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 Es un juego por dentro Y me sale consciente Y me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La certeza y tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza en la vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Y vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Una noche loca Y pensar tu boca Yo quiero estar contigo Y vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con una noche loca Con una tremenda loca Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo El que vive en el amor